No, no puedo, no puedo y no paraba de llorar, o sea, fue muy duro lo que me tocó vivir en ese momento. Sin duda alguna, Jacqueline Bracamontes es un ícono mexicano. Ella es una de las famosas que lamentablemente también han padecido el fuerte malestar de perder a un bebé. En su momento la actriz y su esposo Martín Fuentes se mostraban súper contentos con su primer embarazo. La emoción aumentó aún más cuando se supo que eran mellizos. En muy pocas ocasiones Jacqueline Bracamontes habla de esta triste situación. Ya que hasta este momento le afecta mucho, pero ahora a través de una entrevista dio detalles que ni ella jamás se hubiera imaginado contar al público. En este video te traemos toda la información, en serio no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Tristemente Jackie Bracamontes platicó que durante ese embarazo, tres días antes de que nacieran sus bebés, perdió la vida uno de ellos. De ese embarazo únicamente pudo nacer su hija Jackie. La actriz nos platicó que esa definitivamente ha sido la experiencia más fuerte que ha vivido en toda su vida. Pero muy agradecida aseguró que ha sido una lección, que la han marcado por completo y que para hoy agradece profundamente. Con la voz entrecortada Jackie Bracamontes nos habló de la pérdida de su bebé hace ocho años. Y a pesar de que esto sucedió hace algún tiempo, a ella todavía le causa mucha tristeza. Y él y yo fuimos a un ritual que nadie se enteró, él y yo así, a un ritual, lloramos los dos otra vez. Imagínate, después de tantos años. Jackie Bracamontes contó que ella nunca vio físicamente a ese bebé. El que sí vio absolutamente todo fue su esposo Martín. De hecho, él durante todo el parto estuvo grabando. Ese video, por supuesto, Jackie jamás lo quiso ver. La protagonista de Las Tontas No Van al Cielo dijo que eso fue muy triste para ella. Que le ha causado un malestar inmenso que al día de hoy no ha podido superar. A lo largo de esta entrevista, ella contó que en su momento se estuvo preguntando mucho por qué. ¿Por qué su bebito no había podido nacer? ¿Por qué durante todo el embarazo estuvo bien y tan solo a tres días él partió de este mundo? ¿Por qué le estaba sucediendo eso a ella y a su esposo Martín? ¿Por qué durante su primer embarazo? La actriz platicó que después una persona le dijo que dejase de preguntarse por qué, sino más bien, ¿para qué? Jackie entendió que ese bebé probablemente le permitió a su hija Jackie vivir y que ella estuviera en los brazos de su madre. Por supuesto, nunca sabremos la respuesta. Pero Jackie con esto se ha quedado muy tranquila. Su hija está con ella y le puede dar todo el amor que nunca le pudo dar al pequeño Martín, el bebito que lamentablemente perdió. Ayudó el hecho de tener a Jackie y mi hija ahí, porque muchas mujeres pierden a su bebé y se quedan sin nada, con las manos vacías. Yo tenía a mi Jackie. Jackie Bracamontes confesó que esto jamás lo había platicado antes. Ella platicó que antes de embarazarse de las bebés que tiene, su esposo Martín llegó y le dijo, ¿Sabes qué? Tengo las cenizas del bebé que perdimos. ¿Qué hacemos con ellas? Jackie comentó que en su momento esta noticia la dejó en shock. Habían pasado cuatro años y ahora por fin su esposo le estaba diciendo la verdad. Ellos acordaron hacer un ritual, una pequeña ceremonia para poder despedir al pequeño Martín. Jackie comentó que lo que ellos querían era tener las cenizas de su hijo junto a ellos, aunque esto no sea físicamente. Sí te voy a decir que Martín guardó las cenizas y él nunca me dijo. Llegó un momento que ya, creo que fue antes de embarazarme de las bebés que me dijo, nena tengo las cenizas de nuestro bebé. Jackie contó que en ese ritual para despedirse de su hijo, su esposo y ella acudieron a este ritual, del cual nadie más supo. En ese ritual ambos se pudieron despedir, lloraron todo lo que tenían que llorar. Y a partir de eso sus corazoncitos están más tranquilos. De acuerdo con lo que informaron varios medios de comunicación hace varios años, en ese momento Jackie Bracamontes estaba en la semana 34 de gestación. De repente la actriz tuvo contracciones y se fue al médico inmediatamente. Al llegar al hospital el personal le dijo que tenían que hacerle una cesárea de emergencia. Según los médicos algo no andaba bien. Y fue ahí cuando se dieron cuenta que uno de los bebés estaba sin vida dentro del vientre de Jackie. Su hijo Martín hace tres días había dejado de tener latido en su corazón. Él se encontraba sin vida. Los médicos actuaron de inmediato y pudieron salvar a la pequeña Jackie. Si por alguna razón ellos se hubieran esperado más, quién sabe qué hubiese pasado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!